Música Voy a mi próximo invitado, un gusto tenerlo aquí, es la primera vez que viene a media mañana y va a venir seguido porque tienen un montón de actividades, Ezequiel Azi, vamos a decirlo así, Ezequiel Azi, Director General de Recursos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, bienvenido, buen día. Así es José, bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que para nosotros es muy muy importante poder contarle a la gente lo que estamos haciendo. Que es un montón de cosas. Que es un montón de cosas, por suerte. Mira, acá venimos hablando mucho del proceso de modernización que nos parece fantástico y lo de ayer, que tengo imágenes por ahí David, a ti se hizo la presentación, contanos un poquito el lanzamiento de esta Tecnicatura. Perfecto, bueno, la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social es una de las propuestas que tenemos, ¿no es cierto?, del Instituto de Formación y Capacización de la Gente Municipal. La verdad que muy contentos por haberlo lanzado, teniendo en cuenta que para nosotros es un paso más en esto que vos decías bien en la modernización, entendiendo que el desafío está no solamente, ¿no es cierto?, en poder presentar y presentar ofertas, sino también acercarnos a la gente municipal. Como siempre decimos, estamos en una primera etapa en donde tenemos que empezar a construir una relación que nos crean, que sepan quiénes somos, qué propuestas tenemos. Entonces cada uno de los pasos que damos son realmente importantes. Y esta Tecnicatura en el marco de un convenio con el Instituto de Formación Docente José Manuel Estrada realmente nos brindó la posibilidad de decir de vuelta acá estamos con más oportunidades. Bien, ¿quiénes pueden acceder a esta Tecnicatura? ¿Quiénes pueden realizarla? Pueden realizarla cualquier agente municipal. Es decir, la convocatoria es abierta a todos los agentes municipales. Secundario completo. Secundario completo es el requisito básico, aunque también hay que decir, ¿no es cierto?, que en esta primera etapa, en este primer cohorte, vamos a trabajar con 70 agentes municipales. Bien. Por lo tanto, si bien es abierto, tenemos la intención, ¿no es cierto?, de trabajar en más proyectos con el Ministerio, con la Dirección de Superior, como para poder trabajar en más carreras aún. Entonces, todos los agentes municipales tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, de estudiar lo que les gusta. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el lanzamiento de ayer. ¿Están interesados los empleados? ¿Cómo, cómo, aunque no es fácil que de un día para el otro digas, si tenías la posibilidad de demostrar un interés? Contame un poquito, ¿viste que estos sistemas burocráticos que tenemos de empleados públicos tradicionales, le venís con un cambio y por ahí cuesta un poquito eso? Bueno, sí, vos sabés que eso es realmente llamativo. En primera instancia, nosotros consideramos y pensamos, dijimos, a ver, ¿qué pasa si la gente no se interesa? Y realmente nos encontramos con algo totalmente contrario, nos encontramos con una plantilla de personal que está interesada en capacitarse, con una plantilla de personal que quiere sumar, que quiere ver valor en el trabajo que hace, quiere desempeñarse mejor, y entonces a nosotros no queda otra que darle herramientas. Bien, y contame, ¿qué duración tiene esta tecnicatura? La tecnicatura dura tres años. ¿Tres años? Tres años. Bien, ¿y dónde se va a dictar en el Instituto Estrada? Se dicta en el Instituto de Formación de Educación de Cosimo de Estrada, cito, en el barrio San Jerónimo. Bien, ¿para qué le sirve a la gente municipal esta tecnicatura? Bien, esta tecnicatura le sirve a la gente municipal para, fundamentalmente, adquirir herramientas y conocimientos que le permitan trabajar en contextos fundamentalmente vulnerables. Se desarrollan determinadas materias y espacios curriculares, voy a tirar dos que siempre son los clichés para mí porque son dos de los más transversales, por ejemplo, que es infancia, adolescencia y juventud, por un lado, y por otro lado grupos y equipos de trabajo. ¿Qué importante es, no es cierto, para nosotros como agentes municipales, y mucho más para ellos que se enfrentan a barrios, a equipos, a grupos, dentro de los centros de integración comunitarios, dentro de los CDI, los centros de desarrollo infantil, poder tener la capacidad y las herramientas como para poder abordar cada temática, para abordar cada situación crítica a la que se pueden llegar a enfrentar, con herramientas profesionales, técnicas, desde la pedagogía social. Esto es muy novedoso, histórico también te digo. No recuerdo que se haya hecho algo así para los empleados. Y está bueno que ellos lo aprovechen también esto. Y se van a venir otras carreras, otros cursos, otras tecnicaturas. ¿Cómo sigue todo este proceso de capacitación a los agentes? Bien, este proceso de capacitación realmente, para nosotros, se enmarca en un desafío grandísimo que tiene que ver con la transformación del municipio. Entendemos que parte de la transformación tiene que ver, pero solamente en parte, ¿no es cierto?, esto es importante remarcarlo, con la profesionalización de los recursos humanos. Una bandera que nuestro señor Intendente, el Secretario de Coordinación de Gobierno, la Secretaria de Modernización siempre remarcan, ¿no es cierto?, es realmente un eje de gobierno y es esencial para nosotros, entendiendo que cada actividad y cada paso que damos como municipio, los que lo brindan el servicio, ¿no es cierto?, son los agentes municipales. Desde ese punto, el proceso este sigue, estamos recién empezando, porque lanzamos hace dos semanas 20 ofertas académicas, desde carreras un poco más profundas y largas, relacionadas y articuladas, con por ejemplo el Instituto Nacional de la Administración Pública, con Buenos Aires, con Nación, ahí estamos trabajando en una Diplomatura Nacional de Formación Municipal, virtual, 100% autogestionada, por ejemplo, estamos trabajando con charlas con el Superior Tribunal de Justicia, por otro lado tenemos programas de profesionalización, en donde intentamos y proponemos la profesionalización de determinado puesto, esto está enmarcado en otro trabajo que estamos haciendo desde la Dirección General de Recursos Humanos también, que tiene que ver con el nomeclador de puestos, que eso también es histórico, que tiene que ver con poder ponerle nombre, función y misión a cada uno de los puestos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Entonces, imagínense que lo importante que esto es para la gente municipal, que siempre se lo evaluó por una cuestión aparentemente actitudinal. En este caso, teniendo en cuenta o sabiendo la gente municipal qué se espera de uno, qué es lo que tiene que hacer cada vez que entra a su lugar de trabajo, va a poder ser evaluado de otra forma, de una manera más profesional. Qué bueno que se esté haciendo esto. ¿Qué tiempo va a llevar? Porque es un proceso largo esto. ¿Qué tiempo estimás vos que puede llevar un proceso así a grandes rasgos de modernización? No solamente es un proceso largo, sino que el desafío lo vemos constantemente, teniendo en cuenta que quizás estamos acostumbrados, y desde este punto te hablo como ciudadanos, estamos acostumbrados a ver quizás algunas otras cosas más visibles, a relacionar la parte municipal, lo político, con cuestiones, a ver, bueno, ¿y esto ya en qué me cambia la vida? ¿Ya en qué me favorece? Y realmente entendemos nosotros que estamos emprendiendo fundamentalmente de la Sociedad de Modernización en una cantidad de estrategias, una cantidad de procesos que van a llegar a la vida del vecino, queremos cuanto antes, ¿no es cierto? Pero entendemos también que es un proceso en donde tenemos que caminarlo. Esto quería que lo expliques, porque tenemos muchos vecinos a esta hora. Al vecino, ¿dónde va a haber reflejado todo esto el vecino? El vecino tiene que haber reflejado claramente esto en cada una de las acciones que tiene la municipalidad. Pero por poner un ejemplo, fundamentalmente la atención. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, tanto en un convenio con el APIC y con un convenio con el Consejo de Arquitectura, de profesionales de arquitectura, ¿no es cierto? Por ejemplo, en dos cursos intensivos y muy buenos, en atención al ciudadano, por ejemplo. Entonces, en cada una de las intervenciones que tenga la municipalidad, nosotros queremos y pretendemos, es decir, eso es lo que plantea el intendente, ¿no es cierto?, que el vecino lo sienta. Para ello, estamos planteando y trabajando en programas para delegaciones, para descentralizar la municipalidad, para tener la presencia en los barrios. Estamos trabajando en muchísimas propuestas y creemos que, si bien es un proceso largo, como bien vos lo dijiste, tenemos que ser pacientes y cautelosos, entendiendo, como también vos lo mencionaste recién, que muchas de las cosas que se están haciendo son históricas. Que pretendemos la transformación y la transformación no se da de un día para el otro, pero que así y todo entendemos que, en la medida que transcurre el tiempo, desde ya, digamos, el vecino tiene que empezar a dar cuenta de algunos cambios. Por ejemplo, en la tramitación, ayer comentábamos... Claro, esto tiene que ir de la mano, esto todo va de la mano, es todo una gran cadena, ¿no? El empleado municipal que ahora tiene la oportunidad de ser un profesional, por ejemplo, en la atención al público, no solo eso, pero además, ¿esto tiene que ir acompañado de tecnología para que los trámites sean más rápidos? ¿Se está trabajando en conjunto también eso? Bien, ahí hay una cuestión conceptual importante de marcar. Cuando hablamos de modernización, no siempre o no solamente hablamos de infraestructura tecnológica. Exacto. Eso es importante, ¿no es cierto? Pero para los trámites... Pero también es importante. Pero para ello, te cuento, José, que también se está trabajando desde otra dirección general de la Societaría de Modernización, que se llama Fortalecimiento Institucional, en un relevamiento, por ejemplo, de absolutamente todos los trámites de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y actualmente ya en la página web de la Municipalidad tenemos cargados una cantidad de trámites... Es maravilloso, se puede hacer todo por Internet, ahora desde el teléfono lo podemos hacer. Exactamente, y ahí está lo que me acabas de preguntar, ¿no es cierto? ¿Cómo el vecino va a ir evidenciando esta modernización? Bueno, desde ya que en la página web, por ejemplo, ya tenemos información cargada en donde el vecino no hace falta que vaya 10 o 12 veces como históricamente, o como es lo esperado a la Municipalidad para realizar un trámite, sino que desde su computadora puede saber todos los papeles que tiene que llevar y con los que tiene que acercarse y a dónde, ¿no es cierto?, para poder realizar el trámite muchísimo más rápido. Mirá, yo quiero contar una experiencia. Hace un par de días me fui a una oficina pública, no del ámbito municipal. Tuve que esperar que la empleada termine de comer una factura, ¿sí?, y que atienda de mala manera. Y eso para un vecino, es decir, es loco, te pagan tu sueldo para que atiendas. No te digo que me atiendas con una sonrisa, ¿viste?, pero el maltrato, la gente está como acostumbrada a que lo traten mal en la administración. Y ese es un primer cambio, me parece. ¿Hay charlas, por ejemplo, motivacionales para los empleados? Para que lo entiendan un poquito mejor, cómo es el trato, por ejemplo, con el vecino, el caso de la Municipalidad, que tiene un trato directo con los vecinos. Totalmente. Las charlas, en realidad, más que motivacionales, estamos centralizando o focalizando en lo que tiene que ver con la inducción a esta nueva Municipalidad, ¿no es cierto? La inducción es realmente importante porque es donde entendemos qué piensa esta gestión para esta gestión, digo, ¿no es cierto?, desde el Intendente hacia abajo. Todo cambio cuesta. Todo cambio cuesta, eso es una realidad. Y es importante poder entenderlo, ¿no es cierto?, y poder aceptarlo también. No obstante, te quería comentar también, José, respecto a esto que vos decís. Para nosotros, todo eso que el vecino siente al momento de acercarse a una oficina de la Administración Pública, no solamente que vamos a pretender cambiarlo, sino que también entendemos que la gente municipal, que la persona que está brindando el servicio, son personas que hasta el momento estaban desvalorizadas, ¿sí? Que su trabajo, en cierto punto, dicho por ellos mismos, ¿no es cierto?, no era digno. Entonces, cuando uno... Era el empleadito. Era el empleadito. Entonces, ¿cómo una persona va a poder resolver situaciones? ¿Cómo una persona va a poder dar lo que uno espera, si ni siquiera en realidad esa persona sabe lo que uno espera, ¿no es cierto?, y si tampoco tiene las herramientas. Bien. Del otro lado, como lo están diciendo los vecinos, muchas veces los empleados están por un acomodo político. No podemos hacernos distraídos de eso. ¿Cómo se maneja esa situación? Vos sabés, cada vez que viene un cambio de intendente o de gobernador o de jefes en cualquier área, se viene también un cambio de personal, que es el miedo que siempre tiene todo el empleado. Que la gente quiere trabajar, pero muchas veces, viste, que los cambios políticos llevan y traen gente. ¿Cómo se va a manejar ese aspecto? Bueno, fundamentalmente, desde la atención al ciudadano, más que nada, que es lo que el vecino ve, contamos con una gran plantilla de personal, ¿no es cierto?, de planta permanente. Es decir, al decir planta permanente tiene que ver con que no hay un... Bueno, de hecho se ha hecho una purificación este año, ¿no? Se ha hecho un relevamiento, un empadronamiento para conocer la real función de cada uno. Pero realmente... Y ese fue un primer paso, ¿no? Totalmente, eso lo hicimos, de hecho, desde el primer movimiento que hicimos como gestión que tiene que ver con el censo. Fundamentalmente, como dice siempre el Intendente, ¿no es cierto?, que la municipalidad es una gran familia. Y en realidad, si vos no sabés quién está en tu casa, en qué parte de la casa está, qué función cumple o qué rol cumple, es muy difícil organizarnos. Entonces, como también se dice siempre, ¿no es cierto?, antes de modernizar, así como decimos que antes de modernizar hay que alfabetizar, como nos hemos encontrado desde el censo que el 40% de los agentes municipales no tienen terminado el secundario, así como decimos eso, también entendemos, ¿no es cierto?, que antes de proponer cosas más grandes hay que organizar. En un municipio que realmente encontramos un poco desorganizado, ¿no es cierto?, en términos de personal fundamentalmente. Entonces, y de datos. Entonces, la idea nuestra, ¿no es cierto?, es poder reconocer en dónde está cada persona, qué función cumple, pero fundamentalmente darle la misma oportunidad a absolutamente todos. Por eso estas capacitaciones, que son 20, como te decía hoy, 20 ofertas académicas, esta tecnicatura, entre otras, muchísimas otras propuestas que tenemos, tiene que ver, como en el nomenclador de puesto también, tiene que ver con poder darle un nombre, unición, una función a la persona como para que al momento de sentarse enfrente al vecino, sepa perfectamente qué es lo que la municipalidad espera de él. Bien. Ojalá que esto dé los resultados que están esperando, ¿no? Es un proceso largo, valoramos que esto es histórico y también valoramos que se está reconociendo también el trabajo del municipal, del agente municipal, que se les está dando la posibilidad de que sean profesionales en los que están trabajando, que no es nada más un puesto laboral, que pueden ser profesionales de lo que están haciendo. Gracias, David, por las imágenes. Ezequiel, hay muchos temas para hablar con vos y seguramente lo vamos a seguir haciendo en otras oportunidades. Me encanta que lo hayas venido a explicar con esa claridad, ¿eh? Gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes. La verdad que para nosotros, insisto, es muy importante poder contar lo que hacemos. Realmente estamos trabajando muchísimo no solamente por los agentes municipales, sino que entendemos que la profesionalización, la reignificación, el brindarle oportunidades y herramientas concretas y específicas nos va a acercar mucho más al vecino y vamos a poder darle y brindarle el servicio que realmente todos los correntinos esperamos. Seguro que sí. Gracias por la visita. Muy agradecido. Gracias.